¿No se han preguntado en qué terminan esos globos que decoraron una fiesta o soltaron al cielo o decoraron un vehículo? Esa pregunta se la plantearon en una publicación en la página en Facebook del Parque Nacional Corcovado. Precisan que como respuesta que en el mar, en la calle y hasta en un parque nacional como en este caso. Por ello, los guardaparques pidieron ser conscientes de utilizar este tipo de materiales que tanto daño le hacen al ambiente, por lo que motivan a buscar opciones amigables con los recursos naturales para celebrar. Gracias.